Hola que tal amigos del canal, bienvenidos a un vídeo de Electra Alegria hoy vamos a realizar o más bien les voy a enseñar a calcular con cuántos breques o qué breques utilizar para proteger nuestros electrodomésticos de nuestras viviendas a ello necesitamos utilizar la ley de watt donde la ley de watt nos dice que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje en este caso vamos a utilizar una nevera, una estufa, una ducha, una lavadora y 35 tomacorrientes de bajo consumo los valores de ello son la nevera consume 2200 watts la estufa consume 3600, la ducha 2800, la lavadora 3300 y los tomacorrientes de bajo consumo como los de las habitaciones, los del televisor, los del ventilador esos en total todos los tomacorrientes consumen 7000 watts bueno vamos a empezar a saber con qué breques proteger nuestra nevera decimos que la intensidad es igual a la potencia dividido el voltaje la potencia de la nevera es de 2200 watts y está conectado a un voltaje de 120 voltes y eso el valor que nos arroje aquí nos da un valor de 18.33 18.33 18.33 amperios que significa este valor 18.33 amperios que la sola nevera la sola nevera debe protegerse con un breje de 20 amperios lo aproximado el breque si ponemos un breque de 15 nos va a brincar si ponemos un breque de 10 también nos va a brincar si ponemos un breque de 30 se nos puede quemar el cableado y el breque no se dispara porque es demasiado alto seguimos con la ducha la estufa la estufa tiene una potencia de 3.400 de 3.400 3.400 y está conectada a un voltaje de 120 voltios y es lo mismo la división la división entre la división entre 3.400 la división entre 3.400 y los 120 voltios que nos arroja un valor de 28.33 amperios entonces como es una estufa la estufa pues tiene horno la estufa tiene horno entonces para protegerla como es parte donde va el mayor amperaje necesitamos un calibre de cableado pero en este caso para esta estufa puede ser el número 10 y entonces vamos a protegerla con un breque de 30 amperios seguimos con la ducha bueno esta ducha si la queremos conectar a 120 voltios o si la ducha es a 220 voltios entonces realizamos el respectivo cálculo entonces siendo a 110 sería un solo breque y siendo a 220 serían dos breques porque son dos fases vamos aquí con ducha bueno la ducha consume a 110 en este caso la ducha consume 2800 o sea 2800 watts conectada a 120 voltios que eso nos arroja un valor un valor igual a 23.18 23.18 23.18 23.33 23.33 entonces entonces para proteger esa ducha toca con alambre alambre o cable rígido número 10 y ponerla con un breque igual de 30 amperios si le ponen un breque demasiado bajito les va a brincar me ha tocado llegar a hacer remodelaciones en vivienda donde la ducha está conectada en el toma switch del baño y dicen ah que porque les brinca porque los bombillos le jalan se baja la luz del bombillo cuando encienden la ducha es porque está conectado al mismo circuito que hay otras cargas que están activas en ese momento siempre las duchas deben de ir con circuito aparte y breque de 30 y cable número 10 vamos a seguir con la lavadora que tiene 22.300 Watt conectada a 120 voltios eso nos da un valor de 19.16 amperios entonces para que la lavadora funcione con un breque de 20 con un breque de 20 amperios siempre por encima de este valor igual o por encima para que les aguante el jalón de la máquina bueno seguimos con los tomacorrientes de bajo consumo tomas eso tiene 7.000 todos los tomas de la casa que yo los puse a 200 watts de consumo cada uno porque así me lo enseñó mi profesor cuando nos estaba dando hace más o menos un año unos 4 años toda esta teoría conectado a 120 voltios y eso los 7.000 watts conectado a 120 voltios nos da un valor de 58.33 58.33 que aproximado se aproxima a 60 entonces como hay ya a partir de 50 no son breques sino que son totalizadores en este caso para todos los tomas de la casa porque están repartidos en distintas partes vamos a utilizar 3 breques de 20 que nos da un valor de 60 amperios 3 breques de 20 por 3 2, 3 breques de 20 para que nos den los 60 amperios bueno y hasta ahí ha sido nuestro video de hoy entonces en esta vivienda tenemos 1, 2, 3, 4 y 3 7 breques o sea que la caja de breques para esta vivienda sería de 8 breques dejando una opción en caso de que la ducha la pongan a 220 voltios para que esté el otro breque opcional no siendo más muchas gracias por ver este video los vemos en el próximo y bye bye